Les informamos a todos los tripulantes del vuelo 1716 que hemos llegado a nuestro lugar de destino. Bienvenidos a la ciudad de Valledupar, capital mundial del vallenato. Valledupar es una ciudad de encanto que le abre los brazos a propios y visitantes para que conozcan su historia, su cultura, su tradición, sus numerosos sitios de interés y una variedad de actividades que lo hacen un viaje inolvidable. Valledupar está ubicada en el rico e inmenso valle que integra los ríos Cesar y Guatapurí, y entre dos formaciones montañosas que le sirven de protección, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá. Su fundación se debe al capitán español Hernando de Santana el 6 de enero de 1550. Fecha escogida en honor a los Reyes Magos se completa con el nombre del cacique Valledupar, jefe de la tribu que fue poblada la región, adjudicándosele a la nueva población el nombre de la ciudad de los Santos Reyes de Valle de Valledupar. Ha sido tal el empuje y progreso de la ciudad que por medio de la Ley 29 de diciembre de 1864 fue elevada a capital del departamento del Magdalena, según la Ordenanza 57 de 1915, la cual además le dio el estatus conservador hasta 1967 cuando fue reconocida como capital del departamento del Cesar. ¿Pero qué podemos hacer, conocer y visitar en Valledupar? Esta es la pregunta que se hacen muchos turistas al llegar a esta ciudad. A continuación conocerán los mejores sitios turísticos que tiene la capital mundial del Vallenato. Recorrer el centro histórico de la capital del Cesar es adentrarse en el viejo Valledupar. Aquí encontramos construcciones que datan de los años 1600 y lugares importantes como la mítica plaza Alfonso López, caracterizada por ser el lugar donde se gestó el Festival de la Leyenda Vallenata, la fiesta de acordeones más grande del planeta. El Callejón de la Purrututú es uno de los lugares más visitados por los turistas, ya que hace parte del viejo Valledupar. Aquí aún se mantienen vivas las viejas costumbres y tradiciones de los abuelos. En la historia de nuestro inicio cultural, Valledupar estaba constituido por el centro histórico, en ese centro histórico habían ocho manzanas. Una de esas ocho manzanas está este callejón, el callejón de la Purrututú, importante en nuestra historia. ¿Quién era la Purrututú? Era la señora Encarnación Viña que les canto en la canción, era Oriunda de la Paz, era una señora de esas de raca mandaca que no podía montar caballo. En esa época acuérdese que la mujer no tenía ni voz ni bote, mucho menos montar caballo, mucho menos ponerse un pantalón. Esa señora, dicen las escrituras de su casa, que compró una vivienda, una posesión de tantos por tantos metros, y decía que estaba ubicada en el callejón de la Libertad. Los niños de las calles que por aquí jugaban, le pusieron de apodo la Purrututú. ¿Por qué? Porque ella alimentaba a las palomas. Entonces cuando echaba el maíz decía Purrucucú, Purrucucú, y los pelados, ustedes saben que son montadores, comenzaron a decirle, ve la loca Purrututú. Y ella tenía un bastón, y ese bastón no era para ella sostenerse, era para pegárselo al que cruzara por el patio. Como una verdadera máquina del tiempo que tiene boleto directo al pasado, se sitúa en el barrio San Joaquín, la Casa de Bareque, un monumento de la cultura vallenata que se conserva entre sus paredes los tesoros que en el pasado hicieron parte del cotidiano vivir de una familia típica de esta ciudad. El Cuartico es un lugar de costumbres y tradiciones vallenata. Aquí narramos, hacemos recorrido guiado a los turistas y a los visitantes. Las personas encuentran aquí la forma de vida, la idiosincrasia de cómo era el Valledupar de antes. Estas eran las construcciones que hacían antes las personas de escasos recursos en Valledupar. Así estaban conformados los barrios tradicionales de Valledupar, el Cañaguate, el Cerezo, la Garita. La Serena Vallenata es uno de los símbolos más representativos de la ciudad de Valledupar. Este monumento dorado rodeado de una exuberante vegetación tropical domina las cristalinas aguas del río Guatapurí, ese que nace en la laguna Curihua de la Sierra Nevada de Santa Marta. Muy agradable porque por lo general siempre acostumbramos a ir al mar, casi nunca compartimos en el río, pero muy chévere, en el Guatapurí se comparte rico. Porque el agua es bien fría y muy bonito el lugar, muy excelente el lugar de aquí. Me gusta el ambiente, me gusta el río porque para mí es como que lindo venir acá porque sirve para recordar de pronto a los antepasados, a nuestros artistas que tuvieron la oportunidad de bañarse en este río y es como que volverlos a tener acá. El río Vadillo con sus aguas cristalinas han sido la esencia de la vida de los habitantes de Valledupar. Este balneario ubicado al norte ha sido fuente de inspiración para poetas, escritores y compositores quienes han basado sus obras en este recurso hídrico. El río Vadillo fue testigo de que te quise. El corregimiento de la mina es un punto estratégico para diferentes visitantes del país, ya que el famoso río Vadillo pasa por este territorio. Aquí podrá disfrutar de paisajes mágicos llenos de espiritualidad y cultura indígena. Realmente es un espacio que Dios no permite disfrutar la naturaleza, el río adicional a eso estamos viendo la novela de Leandro Díaz y esa nos motivó a venir porque son paisajes muy bonitos que contamos nosotros en este sector y a veces los dejamos abandonados y no los disfrutamos. En el corregimiento de Atanque se encuentra el balneario El Mojao. Este cuenta con varias cascadas y suelos de arenas especiales para niños, además de una cascada natural que se forma con una piedra cóncava. El corregimiento de Patillal es visitado por un alto porcentaje de turistas. Aquí se encuentra su famoso parque de monedas, donde se le rinde homenaje a ocho compositores, entre ellos Rafael Escalona, Freddy Molina y Chiche Maestre. Patillal es un pueblo de ramilletes de compositores hacia la música vallenata. Como ustedes tienen conocimiento, nuestro pueblo es la cuna donde nace Rafael Escalona Martínez, Freddy Molina Daza, Octavio Daza, José Hernández Maestre y hoy día tenemos el gran José Alfonso y Chiche Maestre. La Casa de Beto Murgas es uno de los museos de encanto que se encuentran en Valledupar. Aquí propios y visitantes pueden disfrutar de la experiencia de conocer la historia del acordeón, apreciarlo de cerca y entender las distintas etapas de su evolución. El Museo del Acordeón también acoge una inmensa galería fotográfica de juglares y compositores de la música vallenata. De esa forma se nos ha ido promocionando a nosotros, entre otras cosas, lo tengo que manifestar, viene más gente de otra parte que de Valledupar. Viene mucha gente del exterior, porque para ellos no es extraño el instrumento ni García Márquez. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que hay un espacio donde van a encontrar ese conocimiento que a lo mejor ellos lo tengan superficial y aquí ya uno los ahonda con el conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo, a ellos les genera satisfacción. Valledupar está adornada de esculturas y monumentos que rinden tributo a sus exponentes vallenatos y a su cultura en general. Son más de 16 monumentos ubicados de manera estratégica en la ciudad, como en las rotondas, entradas y salidas de la ciudad, parques turísticos y demás. Quienes lo deseen pueden visitar el Monumento de los Poporos, todo un homenaje a las etnias que habitan en la Sierra Nevada, la Pilonera Mayor en honor a las piloneras, la María Mulata que es un conocido pájaro de la zona, Los Gallos de Pelea en Recuerdo a los Galleros, Mi Pedazo de Acordeón, monumento que representa este instrumento tan importante para Valledupar, como Cuna del Vallenato, entre otros más. En este plácido recorrido, no olviden incluir un paseo por las esculturas labradas en bronce que resaltan el granel de íconos musicales como Diomedes Díaz y su hijo Martín Elías, Leandro Díaz, Carlos Vives, Jorge Oñate, Caled Morales, Peter Manjarres e Iván Villazón, que le dan un aire fresco al Parque de la Provincia, uno de los más representativos. Así es Valledupar, un lugar donde las costumbres siguen intactas, dando muestra de la apropiación de su gente que ama a este pueblo que respira versos y canciones, baila al son del pilón, caja huacharaca y acordeón, un lugar relevante del Caribe colombiano que te abre las puertas para mostrarte su corazón. ¡Suscríbete al canal!